Dios está de aquí, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como el aire que recibió, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. Dios está de aquí, tan fiesto como la mañana que levanta. No sabría que es así, tranquilo con la edad de que respiro Haciendo como la mañana se levanta en su La lluvia cuando dejamos el sentimiento No sabría que es así, tranquilo con la edad de que respiro No sabría que es así, tranquilo con la edad de que respiro No sabría que es así, tranquilo con la edad de que respiro Haciendo como la mañana se levanta en su Haciendo como la mañana se levanta en su Mi santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Mi santo, santo, santo Mi santo, santo, santo Mi corazón sabe decir Mi santo, 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 santo La lluvia cuando dejamos el sentimiento